El tamal canteño es de diferencia de otros tamales porque nosotros lo hacemos con mucho amor. Tenemos lo que es el costillar dorado y la malaya dorada. Adivinen quién va a comer rico el día de hoy. Yo. Bien cocida. Y galleta. He sido el primer agricultor en la que era Inagas. Déjenme decirles que esta sopita está bien paradora. Esta leche tiene más cantidad de calcio, no tiene la grasa que tiene la leche de vaca. El tokosh es una cosa maravillosa, que es penicilina a la avena. Soy fan número uno de tu programa. Ahora me cae mejor todavía. Oye, qué buen título. ¡Ay, qué rico! ¡Ahora empieza! ¡Con sabor a Perú! ¡Sí, señor! ¡Con sabor a Perú! A tan solo tres horas de Lima existe esta hermosa provincia. La provincia de Canta, zona ganadera y productora de lácteos. Además, miren el rico sol que está haciendo. Mientras en Lima estamos abrigados por el frío y la humedad, acá hay que destaparse y protegerse del sol. Y además, podemos ver estas hermosas vistas. Alta montaña, así es. Y vamos a comenzar, ¿saben cómo? Con un contundente desayuno canteño. ¿Qué les parece? ¿Empezamos con el apetito? Vamos con todo. Rosita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido a Canta, al restaurante de Rosita. Muy bien, te he cogido trabajando. Sí, acá picando. ¡Uy, qué rico huele! ¿Qué, perejil? Perejil es fresco perejil. A mí me gusta picadito en la ensalada criolla, bien picadito. Rico, ¿no? Sí, riquísimo. ¿Qué nos vas a enseñar a preparar, Rosita? Que me han dicho que sí o sí teníamos que probar todo de tus manos. Hasta el amor. Hasta el amor. Mire, ahora en esta oportunidad les voy a enseñar esto, a preparar unos ricos tamales. Canteños, ¿no? Mi mamá, que antiguamente esto preparaba. Mi mamá fue experta cocinera acá en Canta, bien codiciada, como se dice, para cocinar en las fiestas patronales de acá de Canta. Bien buscadita. Ella nos enseñó a cocinar. El plato fuerte de mi mamá, que cocinaba, era el puchero y los tamales canteños. ¿Con qué maíz lo preparaba? ¿Mais mote? Con el mote. Pelamos el mote nosotros con cal, lo pelamos. Una vez que lo pelamos, lo lavamos bien y orea eso un poco para darle, para moler. Ah, ya. Y ahí el molino. Ah, de ahí lo vamos a moler. Y miren, ese molinito tenía mi abuela también. Ese funciona a pilas, ¿no? Sí. Bueno, entonces, a ver, primero, antes de molerlo, explícame, ¿qué tienen de particular estos tamales canteños? Tenemos el mote, que me dices que los pelas con cal, ¿no? Con cal, sí. Y el aderecito, ya lo tienes un poquito avanzado. Este es el aderecito de cebollita, que ya está adrezadito. Acá vienen todos los condimentos y su perejil. A ver, ¿puedo probar? A ver, un poquito, a ver, miren, qué rico. Esto tiene una punta, miren. Yo siempre he dicho que un buen aderezo requiere una cebolla bien cocida. Sí, ya. Qué rico. Sí. Mmm. Y todo, todo con los productos de aquí, de canta. De aquí, de canta. El mote, todo. Sí, todo. Este es el pollito, aceitunas, huevito sancochado y el ajicito. Todo eso es el relleno del tamal. Perfecto. Entonces, vamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Porque ya tenemos picado esto. Esto hay que molerlo. Hay que molerlo en el molino. El tamal canteño se diferencia de otros tamales porque nosotros lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño para entregar a la gente de canta, para saborear rico. Miren, ya hemos molido acá el mote y lo estamos juntando con este otro poco porque me han visto con hambre, parece. Ahí está. Y ahí está la estrella. El mote. El mote. El mote, qué rico es nuevo, Rosa, para los caldos. A mí no es por nada, pero a mí me encanta el mote con su chicharrón, con su criolla con hierbabuena y su rocotito molido, así verde, desde la chacra ese. Chacra. Rico. Ya entonces, Rosa, tenemos acá ya el mote molido. ¿Qué vamos a hacer? Ahorita echamos el caldo. Un caldito concentrado de esos. A ver, Rosa, entonces, ya tenemos acá, ya lo has trabajado con caldo, lo has hidratado, se puede decir un poco. Y ahora ponemos, creo, achote. Sí, achote, achote disuelto, vamos a poner un poco. Para que tenga el colorcito. De verdad que el mote es un producto que se puede trabajar de diversas maneras. Incluso, si alguna vez recuerdan, yo preparé en alguna ocasión un pepeán de mote que quedó de escándalo. Bueno, trabajamos. ¿Qué más vamos a echar ahora? Y ahí un poco de aceite. De aceite y luego? El aceite y ahí tenemos que batirlo hasta que forme una masita muy suavecita. Ya. ¿Y cuándo lo gocemos? Oh, ah, se cuece en la panca, ¿no? Sí, rellenando, ahí ya sé. Ah, ¿y cuánto tiempo lo tenemos que rellenar, o sea, cocer en la panca, mejor dicho? Bueno, mire, yo le digo, nosotros cuando vendíamos tamal bastante, nosotros vendíamos tamal, mi mamá lo ponía eso de las 12 de la noche y hervía hasta las 4 de la mañana. Hasta que la panca botaba su mismo olorcito. De las 12 hasta las 4, o sea, las 5 horas, 12, 1, 2, 3, 4, 4. Otra cosa mariposa. Y la panca es muy importante, ¿saben por qué? Porque también le da sabor. Un sabor, un sabor bien exquisito. No sé, Rosita, pero cada vez te veo más bonita. Sí, en la panca le da un rico gusto al tamal. Entonces vamos a seguir trabajando esta masa y vamos a rellenar esos tamalitos. Envidiosa, desde lejos, envidiosa, no te quiero, envidiosa. El desayuno calteño lleva tamal. Tenemos también un pan que sale a las 4 de la tarde, que es pan de leña de acá de Cante Legítimo. El piquedo canteño. Eso es el desayuno canteño que dan en las fiestas patronales o en cualquier ocasión de fiestas. Ahora sí, la mesa está servida con tremendo desayuno y linda compañía. Ahí está. Ahí está. Muy bien, pero evidentemente, para que vean que esta es una tierra bendecida y no hay un buen desayuno sin un buen pan, por favor, que pase el panadero. Ahí está. Ahí está el señor Carlos. Buenos días, buenos días. Buenos días. Servido, Carlos. Servido, servido. Muy bien. Miren, cuéntanos, ¿qué pancito ten? Siéntate, por favor, como en tu casa. Gracias. Este pan es el pan que se produce en Canta, pan canteño, en su variedad. Panes de maíz, panes de trigo y bueno. Miren qué rico pancito. Miren, miren, crocante. Este es de trigo, ¿no, Carlos? Sí, de trigo. Pero por favor, sírvanse, sírvanse, ¿no? No me gusta comer solo. Canta encanta. Por su gastronomía, por sus recursos turísticos, por su ganadería, por su agricultura. La verdad que esta mesa que le estamos presentando, estos desayunos tradicionales, desayuno canteño, recomendamos cuando llegan aquí a Canta que busquen el desayuno tradicional, el desayuno canteño. Y que busquen el amor de propina. Así es. Porque se van a quedar, hay chacras, por si acaso, dice. Y las aceitunitas negras también. Y las aceitunas secas, ¿no? ¿Cómo las preparan estas? Esas las hacemos hervir una, dos veces y después le echamos su cebolla, su hojía amarillo. Para quitarle un poquito el amargor, ¿no? Sí, dos, tres, la varita, sí. Y este es un, en realidad, este plato de aceitunas secas, en realidad hace años que no las probamos. Yo las había, literalmente ya una la ve por foto, porque en pocos sitios uno encuentra esas aceitunas. Y con un toque picantito, qué rico que es. Bueno, yo creo que le damos curso, ¿no? Te demos apetito todos con este cafecito. Y no se vayan porque todavía vamos a continuar y a descubrir más maravillas de Calma. Muchas gracias. Qué rico es caminar por el campo y miren, qué rico está el eucalipto, de verdad. Ahora nosotros hemos disfrutado de ese desayuno que estaba contundente, pero yo estoy pensando ya en el almuerzo. Y en esta ocasión vamos a preparar, ¿saben qué? Algo con habas. Las habas es un producto milenario que ha estado siempre presente en nuestra cocina. Por ejemplo, la pachamanca o unas simples habas ancochadas con su ajicito también. Y en esta ocasión vamos a visitar el campo de Noemí, porque con ella vamos a ver no solamente las habas, sino también a preparar una rica sopa de habas. No quiero ni mirarte, mentira nada más, tú haces con mi amor, ahora sí que sufriré, pero será mejor tirar tu falso amor. A nuestro pueblo nos dicen sopitas de habas. Ajá, así. Porque todo esto, todos los terrenos que tenemos han sido sembridos de habas. Ha sido el sustento, el soporte de las familias. Claro. Mayormente no había tantos carros, la carretera era trocha. Claro. Y la gente se dedicaba a la agricultura. Y Periamarca ha sido uno de los lugares donde he sido el primer agricultor lo que era en habas. Todo lo que es la provincia de Canta, en realidad es para quedarse tranquilamente unos cuantos cuatro días, cinco días. ¿Saben por qué? Porque hay diversos pueblos y cada pueblo tiene su propia historia, sus propios productos. Por ejemplo, está la Chaki, donde está el campo de pinos, que en la época de enero, febrero, que es de lluvia, ahí crecen los hongos, tienen el cordero. ¿Qué más se produce en Periamarca? Papas. Papas. Choclo. Yo los invito a todos ustedes que vengan a toda esta zona de Canta, de verdad. Yo creo que ya he hecho hambre de tanta caminata y de tanto hablar. Vamos con las habas. El Tokosh es una cosa maravillosa, de verdad, que sabe mucho mejor de lo que huele. Y no solamente es que esté rico, sino que es penicilina a la avena, literalmente. Para Colombia, Ecuador, Venezuela, México, tienen los invasores de Perú con la cumbia. Perú con bastante alegría. Rosario, ¿qué tal? Señor Israel, bienvenido. Vienes a probar mi sopita de habas. Llegué en el momento preciso. De mi pueblo de Periamarca. Oye, pero déjame decirte qué hermosos ojos que tienen. Miren qué lindos ojos, casi igual que los míos. De verdad. Tiene que venirse a casar a Periamarca. ¡Ay, ay, ay! ¿Quién soy yo para decir quién? A ver, explícame, ¿cómo has hecho esta sopita de habas? Sí, habitas verdes, salidito del campo. Ajá. Charqui, que le deshidratamos la carne, el charqui. Y papita. Y papita. Nada más. Nada más. Alto en proteína, tiene ácido fólico para las embarazadas. En mi pueblito, al menos, alto contenido de estudio tenía los paisajes. De las habas. Ajá. ¿Y Pilar, qué está haciendo? Estoy pelando la papita. Ah, ya. Perfecto. Vamos con la sopita a ver qué tal puedo. Sí, 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 señor Risael. Uy, miren. Eso va acompañado con su agüita de muña. Ajá. Cuando termina de comer, se degusta una tacita de agua. Con su charquisito, dices, ¿no? Acá está, mira, me ha tocado con premio. Uy. Esto es como un consomé, como un caldito. Y, evidentemente, las habas son las estrellas, pues, ¿no? ¿Cómo haces las habas? O sea, simplemente esa agüita, pones la papa, el charqui y hervir todo. Sí. Ajá. Sí. Primero le adreso con cebollita y ajos. Ajá. Bastante. Y después con la agua hervida lo echo, las habitas, el charqui. Espero 40 minutos. De ahí echo la papita. Este, su sal al gusto y al final, porque el charqui siempre segrega su salsita. Déjenme decirles que esta sopita está bien paradora. Y acá hay una cosa que está clarísimo. Encanta, en realidad, hace calor. Pero una vez se mete el sol, ya comienza el frío. Y ahí estas sopitas son lo máximo, miren. Mmm, qué rico. Y esa sopita se degusta también con la mano. O sea, el habas tienes que cogerle con la mano y... A ver, con las habas estamos preparando sopa de habas, habas tostadas. Habas tostaditas. ¿Y qué más podemos preparar? También podemos preparar chicharrón de habas. ¿Eso cómo se prepara? Así como lo estoy haciendo, tostando, tostando. Y luego lo fríen. Luego le echo al agua hirviendo. Chicharróncito de habas. Estas, las mamitas allá en el pueblito de Pariamarca, nos daban en la mañana. Nos hacían esto y con su cafecito. Y con eso ya nos íbamos al colegio. También nos mandaban al colegio con nuestras habitas tostadas, nuestros caramelos. Y ahí compartíamos con todos y a todos les gustaba. Pasa que está bien caliente. Y en realidad es todo un ejercicio dental. Ras, 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 mordar. Sí. Al echar al agua, sufre un cambio el habita. Y ahí se rompe, pues. Se rompe la cascarita al menos. Una pizca de sal. ¿Cuánto tiempo lo dejamos ahí cocer? Un promedio de 10 minutos será. Perfecto. Ahora entonces vamos a esperar esos 10 minutos y vamos a degustar ese rico chicharrón de habas. ¿Ya está el chicharrón ya? Sí, señor Israel. Ahora les sirvo para que den gusto. Vamos a seguir comiendo. Esto puede comer hasta una abuelita. Calientito. Calientito. ¡Mmm! ¡Oh! ¡Uy, qué rico de verdad! Tenía mis dudas, ¿ah? Porque le dije tostado. Las he probado, pero digo tostado y luego hervido. Sí, a todos les gusta. A todos los que visitan Pariamarca, Canta, les encantan los turistas. Y es como un chicharrón. Ajá. ¡Mmm! Les invito a todos los turistas para que vengan a degustar mi chicharrón de habas. Yo creo que con esto, con este chicharrón de habas, amerita darse un paseíto por las calles, ¿no? Porque las casas son lindas. Claro. Todavía, en realidad, parece mentira, pero estamos a tan solo tres horas de Lima y las casas, uno se siente como si estuviera en Chivay, en la sierra, y a tan solo tres horas de Lima. ¿Qué les parece? Por eso yo los invito igualmente que vengan y verdaderamente disfruten del aire y del campo. Ajá. Vamos, entonces, a dar un paseíto. Y se va mi cholita para el norte. A gozar. Con armonía, gente. De río. Ahora sí, después de esas ricas habas, nosotros vamos a caminar un poquito, aprovechando que está el Lorenzo en todo lo alto y brillando. Buenas, buenas. ¿Qué tal? Aquí, a ver. Buenos días. Buenos días. A ver, vamos a ver los desayunos, a ver qué tal. ¿Qué tal, mamita? ¿Qué hay? ¿Mazamorra? Hay mazamorra de tocos. Ajá. ¿Estofado de lengua? Estofado de lenguita, sopa de trigo. Uy, mazamorra de tocos. ¿Cuánto está la mazamorra de tocos? Tres soles. Tres soles. Vamos a probar una mazamorrita de tocos. A ver, una mazamorrita de tocos. Porque por este lado de acá todavía tengo un poquito de sitio. ¿Tú mismo cocinas, mami? Sí. Soy mazamorra de tocos de guano. Ahí está. Gracias, mami. El tocos es una cosa milagrosa, ¿no, señor? Sí, penicilina. Sabe mejor de lo que huele, ¿ah? ¿La gente que viene de Lima te compra tocos, sí? Todos lo que comen, tocos. ¿De dónde eres tú, mami? ¿De acá? Soy de Guano, pero vendo acá. Siempre se estudia en inglés. ¿Tú misma cocinas? ¿A qué hora te levantas para cocinar estofado y sopa? A las tres de la mañana. ¿Tres de la mañana? ¿De dónde vienes? No, acá a la vitrima, más allá. Ah, ya. Dos cerritos más allá nada más. Cerquita. Acá todo es cerquita. Sí. Qué rico está. Ahora, el tocos es una cosa maravillosa. Mucha gente no se atreve a probarlo por el olor, porque tiene como un olor así a queso azul, bien fuerte, como a pestosito, pero de verdad que sabe mucho mejor de lo que huele. Y no solamente es que esté rico, sino que es penicilina a la avena, literalmente. Esto ayuda a la gastritis, todo, ¿no? Gastritis, hígado. Pero sí tienes que comer diario. Sí, si quiere tres meses, sino una vez no tiene. No hace nada. ¿Y me crece el pelo con esto o tampoco? ¿También? Ah, sí, dice que sí. Por el grespo. Crespo todavía me dice. A ver si te gusta. La productora está pidiendo. ¿Qué tal? ¡Qué rico! Está rico, está rico, está rico. Ustedes, cada vez que salgan, tienen que aprovechar y visitar, yo siempre digo, o los mercados o visitar todas las calles, porque en las calles siempre vamos a encontrar rincones donde nos van a sorprender y, sobre todo, vamos a poder comer rico. Por ejemplo, Brígida ha preparado su estofadito, su sopa de trigo, que tiene una pintaza impresionante. Que vengan a Canta. Que vengan a Canta. Ajá. Me encuentro acá, en Avenida Nueva. Avenida Nueva, ya lo saben. ¿De qué hora a quién estás acá, Brígida? De las seis, sí. ¿De las seis de la mañana hasta...? A las once. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Para qué descansar, si el descanso es eterno, no? Claro, ya lo saben, ya lo saben. Van a poder encontrar ustedes a la señora Brígida acá en la Avenida misma, de seis a once de la mañana y tienen que probar sí o sí su estofado y su sopa de trigo, que está de escándalo. Es más, yo me voy a empujar uno más tardecito. Nos vemos. Ya, gracias. Ah, ¿qué tal, maestro? ¿Cómo está? Reconociéndole a usted. Ah, muchas gracias. Reconociéndole a usted nacional. Ah, gracias, gracias. Si me permite, invitarles a mi producto. A ver, ¿qué es lo que vende usted? Yo vendo lo que encuentro. Ah, ya. Lo encuentro mal, pero también lo vendo. Chato, vete con él. Ah, miren. Yo vendo... Ajá. Yo vendo los yogures de leche de cabrita. Ah, maestro, ¿por qué recomienda usted tomar leche así, yogur de cabra o leche de cabra? ¿Qué ventajas tiene? Las ventajas es que para el que no tolera la lactosa, esta leche no tiene la grasa que tiene la leche de vaca. Y tiene más cantidad de calcio que las otras leches que el organismo necesita para los huesos, mayormente las personas adultas y el niño en crecimiento. ¿Se puede probar, a ver, maestro? Claro que sí, señor. A ver. Tienen que probar, pero yo puedo hablar muchas cosas. Y esta es con fruta, ¿no? Esta es con guanábana. Ah, ya, ya. Uy, que rica la guanábana. A ver. A ver. Usted primero. Ahí está. A ver. A ver. Ahí está. Todos tienen que probar acá porque tienen que decir lo bueno que es el producto natural, sin químicos. Ah, leche de vaca mañosa. Ay. Ni por ese caso, está patentado. Ya, ya. A ver. Ya lo saben. Si ustedes vienen aquí a Canta, tienen que degustar, además de los yogures que hay, los productos lácteos, ya sea de cabra o de vaca mañosa, como dice aquí. Es muy importante cuando ustedes quieran hacer, como por ejemplo esto, una cocción, digamos, cocer un producto en líquido de cocción, tiene que estar sabroso. El puntito de sal se tiene que sentir en el paladar. Un arroz, por ejemplo, no es lo mismo usar agua a usar un caldito de pollo o un caldito de arroz. ¡Qué rico se siente disfrutar de este clima y además del río Chillón! Ahora estamos en Obrajillo, en Canta concretamente, y les voy a presentar a Omar. Omar va a compartir con nosotros dos recetas que yo estoy seguro que les va a encantar. Un costillero y una malaya. ¿Quién soy yo para decir que no? ¡Vuela que vuela, pajar amarillo! ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estamos? Hola, buen día, Israel. Bien, bien, bien por acá. Les presento a Omar. Muchas gracias por tu tiempo. Y antes que nada, déjame decirte qué lindo espacio que tienes. Gracias, Israel. La cocina para mí es mi vida, es amor y pasión. Es comida, es aroma y sabor. ¿Y aquí cuánto tiempo llevas? Acá tenemos 12 años con el negocio. 12 años. Desde la época de mi papá, de ahí pasó mi hermano. Es un negocio familiar. Un negocio familiar. ¿Trabajas con tu esposa? Trabajo con mi esposa, exactamente. ¿Qué nos vas a ofrecer el día de hoy? Tenemos lo que es el costillar dorado y la malaya dorada. Directamente del sur, ¿no? Perfecto. Ya lo hemos perfeccionado acá en Canta. Con sabor a Obrajillo. A Obrajillo. Al puerto de Obrajillo. Oye, qué buen título. Con sabor a Obrajillo. Suena, suena. Literalmente. Entonces, ¿vamos para ello? ¿Estamos listos? Perfecto. En la chocita donde tengo mi negrita, tengo colgado una maca. No es muy grande, pero sirve. Venga, ya me siento, me he reído, me he mecido. Venga, ya me siento, me he reído, me he mecido. Y puedo decirles que sí sirve. Cuando yo llego por la noche, muy cansado. A ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos la malaya de res. Ah, ya. ¿Y cuánto tiempo la cocinas? Aproximadamente de cinco a seis horas. ¿De cinco a seis horas? Tiene que estar, pues, tiernita, suave, ¿no? Exactamente. Tiene que ser de, más que todo, de vaca. Porque el tetor es más duro. Yo, por ejemplo, cuando voy a la carnicería, me fijo. Le pregunto, ¿no? Que sea ternera. Es más sabrosa, es más rica. Tiene un sabor, un toque de choza. Bueno, la malaya dorada, yo de niño iba con mi papá de equipa. Entonces, conmí, me gustó. Y con el tiempo se abrió el restaurante acá. Y digo, pero papá, ¿qué, aparte de la trucha, se puede vender otra cosa? Como es la malaya. Porque la gente en las carnicerías no le daba mucha importancia a la compra de malaya. Como es una carne muy dura, entonces no le daban importancia. Entonces, yo digo, no, mejor traemos la malaya para acá y lo vendemos y lo ofrecemos al público. Algo más. Y acá tenemos el costillar, que veo que está hermoso. Bueno, ya este costillar ya lo tengo hervido, previamente está adobado, con los aderezos que ven acá. El ají panca, el ajos, la pimienta y el comino. Perfecto. La pimienta yo no compro a granel, no acostumbro a comprar. Simplemente compro en bolas, en teras, y lo muelo. Me duele el trabajo de molerlo. Igual que el ají panca. Y igual que el comino. Igual que el comino. Los dos, previamente, se calientan la sartén. Se calientan la sartén seca. La sartén seca. Y le pongo el molino. Lo que acaba de decir, Omar, tómenlo en cuenta. ¿Saben por qué? Porque no hay nada. Generalmente uno a veces por prisa vas a la casera del mercado y compras ya los condimentos ya molidos. Pero otra cosa, y muy diferente, es cuando uno compra el grano. La pimienta negra en grano lo secas en una sartén sin nada, ¿no? Y luego ya lo licúas y la verdad que el color y el aroma. El aroma es diferente. Es otra cosa. Igual que el comino. Qué rico es el comino, ¿no? Cuando no lo cuesta. Uy, no, es que tienen que probarlo. De verdad. Otra presentación. Yo les recomiendo que lo tengan así y en casa lo conservan en unos botecitos y santas pascuas. Entonces, a ver, ¿con qué vamos a comenzar? Ya, comenzamos con el costillar. Ya. Lo prueba. Lo prueba. Qué rico. Todo lo que está acá, lo tengo resumido acá. Ya. Y esto lo hay que... Eso sí lo marinas en el momento. Lo untamos. Lo que yo les decía, es muy importante cuando ustedes en pleno quieran hacer, como por ejemplo esto, una cocción, digamos, cocer un producto en líquido de cocción. Esto tiene que estar sabroso. El puntito de sal se tiene que sentir en el paladar. Y no es lo mismo, pongo un ejemplo claro, un arroz, por ejemplo, no es lo mismo usar agua a usar un caldito de pollo o un caldito de arroz. Tenemos esto y los dos van a freír. ¿Y con qué lo acompañas? Esto con yucas doradas. Los dos van con yuca. Ya. Y con sarsak y yeyeke. Ahora me lo van a freír. Adivinen quién va a comer rico el día de hoy. Yo. Me pongo un negocio. San Antonio. San Antonio. San Antonio. San Antonio. San Antonio. San Antonio. Acá se acostumbra las fiestas de los carnavales, que es el mes de febrero, acá en Obrajillo. Bueno, pues no había que comer en la fiesta, porque todo el mundo está en la fiesta, no cocinaban nada. Entonces yo lo traje para acá, y dije, ¿sabes qué? Mi amor, vamos a comernos una trucha, ¿no? Comernos una trucha, te invito una trucha, y así poco a poco fue, pues, ¿no? ¿Qué tal María? ¿Cómo vamos? Aquí pues estamos avanzando con lo que es la caja china. Ah. Hemos puesto un chanchito acá a la caja. Ah, ya, ya. Ya está por salir. La panceta. Perfecto, a ver, podemos... Claro. Por supuesto. ¡Huepa, huepa, huepa! Y ahora, la mayoría de gente siempre, antes de usar la caja china o al horno, el chanchito, lo dejan en salmuera. ¿Ustedes lo hacen en salmuera también, previamente? Bueno, lo que es panceta, lo hacemos directamente, pero lo que es otro corte, sí lo dejamos en salmuera. Ah, sí. Así es, para que salga más jugoso, tenga más sabor y salga, pues, ese, tengan ese crocante, ¿no?, que les gusta a la gente. ¿De qué edad llevas cocinando, María? Sí, este, desde que tengo uso de razón. ¿Cuál fue el primer plato que aprendiste? El primer plato, el seco de cordero. Sí, así. Acá hay bastante cordero, pues, ¿no? Sí, cordero. Esta es la sierra de Lima, se puede decir, y hay bastante corderito. Por supuesto, por supuesto. Y a mí me encanta el cordero. Doy fe. Claro, y cómo no decirte, pues, si yo soy tu fanática, soy fan número uno de tu programa. Ahora me cae mejor todavía. Otra chela, que diga. Así es, pues, Israel, un gusto de tenerte acá con nosotros. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias a ustedes dos por compartir. Nosotros vamos a continuar, porque ahora sí vamos a probar esa malaya y ese costillar, porque todavía tenemos programa para rato. ¡Dulce como el lector, Isabel! ¡A onda! Ahora sí, vamos a probar esta carne. ¡Uy! No hace falta ni el cuchillo, vean. Solamente un poquito acá y listo. Esta es la malaya. Bien cocida. Y galleta. ¡Qué rico que está! Ahora el corderito. A mí, lo que más me encanta del corderito es la parte de la costilla y la grasita. Esa grasita lo es todo. Y como si fuera poco, nos han traído una trucha. Así que habrá que, evidentemente, aprovechar este buen almuerzo. Pero nosotros vamos a continuar y vamos a compartir con ustedes una receta que yo estoy seguro que les va a encantar. Así que no se vayan muy lejos. ¿Cuáles son las fechas señaladas en Canta que la gente tiene que venir sí o sí que vale la pena? Bueno, en septiembre para Chaperito. ¿Chaperito qué? Así es. Es un niño guerrero que defendió la provincia de Canta, peleó con los chilenos. Todo el mes de septiembre se hace la fiesta en Canta. Ahora vamos a cocinar. ¿Y qué receta vamos a compartir, Yolanda? Vamos a preparar el puchero, el rico puchero. Perfecto. Yo les quiero presentar a Yolanda. Yolanda es una experta cocinera. ¿Cuántos años en la cocina, Yolanda? Ya más de 20 años. 20 años. Y ella es experta en fiestas patronales. ¿Qué tipo de fiestas te invitan a ti para cocinar? Acá en la provincia de Canta cocinamos el puchero, preparamos el mote, el asado de res, el arroz con pato, el cuye. Son platos que preparamos para la fiesta. Y bastante cordero, he visto que se prepara. Y carne de carnero, sope de carnero. Claro. Sope de carnero preparamos para las noches, al otro día preparamos el mote, el cuchero. ¿Y para cuántas personas sueles preparar? Bueno, depende de la fiesta. A veces preparamos para 300, a veces para 400, para 500 personas. También preparo para fiestas, cumpleaños, matrimonios, bautizos, para toda esa cantidad de personas. Divorcios también. Para 150, esa cantidad de personas. Hay gente que lo celebra, pues, Yolanda, hay gente que lo celebra. En fin, y entonces, ¿y qué platos son los que tú ofreces, digamos, a tu clientela? O sea, ¿cuál es el plato que más te pide la gente? Bueno, acá la patasca, como llamamos, el puchero, que es una comida muy rica. Que ese es el que vamos a preparar. Así es, la comida muy rica, de eso se prepara más. Bueno, en este caso, nosotros no vamos a preparar un rico asado, pero vamos a preparar un rico puchero de canta, tradicional de canta. Así es. ¿Qué necesitamos para este platito? Explícanos a la gente y a mí, por favor. A ver, para preparar el puchero, primeramente, tenemos que tener la carne, ¿no? Y acá tenemos la carne, usamos, para que salga rico, usamos la punta del pecho, ¿no? Este, el sobuco, que decimos acá nosotros, son los huesitos que dan un gusto, bastante a la comida. Ya. Después, luego, usamos la col, acá tenemos la col, el apio, el poro, la zanahoria, los zapallos, el zapallo, y la cebollita, para echarlos así, picados en cuatro, ¿no? Claro, ya. Esos son todos los ingredientes que lleva el puchero. Entonces, ¿te parece, yo te voy ayudando apelando a las zanahorias? Así es, no hay problema. ¿Cuántas zanahorias vamos a usar? Unas, dos, tres zanahorias, ¿ya? Entonces, dos zanahorias. Porque no vamos a preparar para muchas personas. No, tú me has dicho que preparas para... Claro, yo que preparo para 500 personas, preparo la comida en peroles. Ah, ¿y lo preparas tú sola? No, me busco mis ayudantitas para que me puedan ayudar, porque sola no me voy a abastecer. ¿Cuáles son las fechas señaladas en Canta que la gente tiene que venir sí o sí que vale la pena? Bueno, en septiembre para Chaperito. ¿Chaperito? Así es, es un niño, guerrero, que defendió la provincia de Canta, peleó con los chilenos. El mes de septiembre se hace la fiesta en Canta. ¿Y qué es lo que se suele preparar? Ahí se prepara la patasca, el puchero, los asados, el cuye, el caldo de carnero. Ah, miren, acá llegó ya... Nos trajo la rica hierbabuena. Ah, está la hierbabuena. Es un gusto rico a la comida. Ahora, yo he de hacer una pequeña acotación, que la punta de pecho es uno de los cortes de res más accesibles que hay, pero sin embargo, o sea, necesita una cocción larga, ¿no? Yo les recomiendo, por ejemplo, poder cocerla en olla a presión. Yo he hecho caldos, mis sopas también en olla a presión y te salen buenazo. Claro, ahí sí, pues ya se... Ahí bota todas las sustancias que tiene el hueso. Todas las vitaminas. ¿Cuál es tu plato favorito, Yolanda? Para mí, el cuye. ¿El cuye? ¿Cómo te gusta comer el cuye? El cuye me gusta en picante. Ah, ¿y eso también preparas para las fiestas patronales? Sí, también se prepara para las fiestas. Miren este ajo, este es el ajo macho, ¿no? Así es, el ajo macho es más rico, porque cuando usted lo licúa, el ajo sale más espesito, es más rico. Sí, y lo veo, o sea, ¿ven? O sea, generalmente uno está acostumbrado a tener la cabeza de ajo con... Esta es una cabeza entera en sí. Ah, sí. Bueno, ¿ya? Entonces, ¿ahora qué tenemos? Ya hemos picado la cebolla, el camote, el apio, la zanahoria. La carne. La carne. ¿Qué tiene el zapallo? El zapallito también así cortadito, sin larguitos. ¿A lo largo? Ajá, todas las verduras en larguitas para el puchero. No se pica como para, por decir, para hacer un zancochado, este es para el puchero. Así sale la comida más rica, más deliciosa. ¿Y la cebolla ya así? La cebolla sí la vamos a echar al caldo para que hierva. Ya, ¿y el ajo? Y el ajo también lo vamos a echar picándole, así. ¿Qué es lo que suelen bailar acá? ¿Qué música escuchan? Bueno, aquí encanta el huayno, en Cante, en Obrajillo, en todos los pueblos, en las fiestas patronales, el huaynito, las mulizas, las cumbias. La gente acá con esa música somos muy alegres. Tenemos también acá, por decirnos, la fiesta muy bonita, acá en el pueblo de Obrajillo, los carnavales. Es una fiesta muy hermosa, muy típica. Aquí es lindo. Yo le invito a todos los públicos, a la gente de Lima, de todo sitio, que ven acá a Cante, Obrajillo. Hay buenos, las fiestas son muy buenas. La atención en los restaurantes también es muy buena. Tienen bastantes comidas típicas, como la trucha, el olcuy, el chancho al palo, la caja china. Buena embajadora, ya se dan cuenta, buena embajadora acá de Obrajillo, de Cante. ¿Tú eres de acá? Sí, de acá de Obrajillo. 100% neto. Sí, soy. Papá y mamá de Obrajillo también. Así es. Ay, ay, ay. Puro producto local, entonces. Ahora, a ver, ya tenemos acá el zapallo, el camote, todas las verduras. ¿Qué tenemos que hacer? Ya, ahora vamos a poner el agua para hacer hervir. Primero tiene que hervir el agua y luego posteriormente. Vamos a poner, en el agua hirviendo vamos a echar ya la carne, ¿no? La punta del pecho para que hierva, para que bote todos sus nutrientes, ¿no? Porque es la parte más rica para hacer el cuchero. Y no hay nada más delicioso además que cocinar a leña. Así es, con leña mejor, la comida sale más rica. Nosotros acá estamos acostumbrados a cocinar con leña. En las fiestas patronales, mayormente ahí hacemos todo lo que es con leña. Nada con... Nada de gas. Nada de gas, nada de electricidad. Nada de electricidad, pura leña, pura leña. Entonces vamos a buscar esa ollita y vamos a empezar ahí la cocción. Muy bien. Vamos por allá, ¿no? Sí, nos vamos a la cocina. ¡Ay, qué rica mi cumbia amazónica! Yolanda, ya tenemos el... Ya está, el agua ya está hirviendo. Ya está hirviendo. Ahora vamos a echar la carne. ¿Ya? Ya, aquí echamos la carne. Ya está hirviendo. Ya está la carnicita, vamos a echar. ¿Cuánto tiempo ahí me dices que tiene que hervir la carne? Ajá, una hora, hora y media para que bote todas las sustancias, las vitaminas, ¿no? Para que salga caldo, para que mayormente todo el sobuco que tiene, el huesito, para que bote su gusto, para que salga riquísimo. Yo siempre recomiendo cuando ustedes quieren hacer estas carnes, como dice Yolanda, la parte de los sobuco es deliciosa. ¿Saben por qué? Porque además tiene tuétano. Así es todo. Ese tuétano, uff, es una de las cosas más deliciosas que puede haber, que literalmente es como una mantequilla. Así es. Es una mantequilla. Yo al menos, tuétano, cuando yo como siempre me lo dejo al final. Es como el pellejito del pollo a la brasa. Siempre para el final lo más rico, ¿no? Así es. Así es. Entonces esperamos un poquito y de ahí vamos a ir incorporando lo demás, ¿no? Así es. ¿Y todo se echa de golpe todas las verduras? Sí. No, todas las verduras. Todas las verduras. ¿A la vez? Sí, todas. Ah, ya. O sea, solamente nos queda esperar un poquito y... Sí, echamos todas las verduras para que hierva ya ahí todo junto. Entonces vamos a esperar que arranque el error y echamos todas las verduras porque de nuevo hay hambre. Ahí está. Ya este caldito está listo, ¿no? Ya está listo para servir y comer. ¡Uh! Ya le echamos la hierbabuena. Ahí le echamos ya la hierbabuena para servir. Perfecto. Nada, entonces movemos y servimos un poquito. Así es. Ahí les cuento qué tal está. Ahí está, vean. A ver, aquí nomás. ¿Qué le parece? Venga acá, Yolanda. ¿Te has soltado de casa? Divorceada. No sé por eso. De verdad te felicito. Qué rico. Este caldito ahora que está siendo frío en Lima, está bien rico. ¿Ya lo saben? Yolanda, ¿dónde te pueden encontrar? Para si quieren... Aquí en Obrajillo. En Obrajillo siempre. Así es. ¿No? A cinco minutos de la provincia de Canta. Ahí está. De verdad, se han dado cuenta que a tan solo tres horas de Lima, Canta es un distrito, una provincia, perdón, que amerita venir y conocer. Buena cocina, unos paisajes que están hermosos, la gente como Yolanda, que tiene un talento entre las manos, de verdad, que tienen que venir y más que pasar un fin de semana, quedarse unos cuantos días. Así es. Al igual que nosotros, espero que hayan disfrutado de este programa, nosotros hemos disfrutado de esas habitas que estaban impresionantes, ese caldo de habas, la verdad que la primera vez que había probado caldo de habas y bien rico. Tienen que conocer Pariamarra, les va a encantar, de verdad, todo lo que hemos probado ha estado rico, esas habas tostadas, la sopa de habas, la gente, esos alfajorcitos, también los postres locales de acá, que son de escándalo, el yogur, la mantequilla y evidentemente el queso de acá, el queso. Tienen que probar el queso fresco de acá, que de verdad que está también delicioso. ¿Ya? Nada, me queda solamente despedirme y espero que hayan disfrutado, como bien les he dicho. Y recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales o si no, me pueden buscar como Israel Laura en todas las redes sociales y ahí siempre voy a compartir todos los datos que les va a encantar. Ahí nos vemos y provecho.